Hola querida comunidad de San Blas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos por acá desde Santa Fe de Antioquia, para ser más exactos, en la parroquia Santa Bárbara. Una parroquia abuela de las parroquias de nuestra ciudad. Acá fue donde empezó la fe y acá se trasladó para la ciudad de Medellín. Podemos mirar que tenemos por acá un nicho que está consagrado a nuestro santo patrono San Blas. Esta talla es muy antigua, cuenta con unos grabados en madera, los cuales nos invitan a recordar que la imagen de San Blas y la devoción a San Blas viene desde mucho tiempo. Aproximadamente este nicho lo tenemos desde el siglo XVII. Y es aquí donde empezó, donde podemos intuir que empezó esta tradición de nuestro santo patrono. De aquí se trasladó a El Poblado, la parroquia que hoy conocemos como San José del Poblado en el parque. Y de San José del Poblado se trasladó a nuestra parroquia actual. Pedíamosle a San Blas que interceda por nosotros y nunca olvidemos que la devoción a este santo patrono proviene desde muy antiguo. Es una tradición europea que se pasó a Colombia, llegó a Santa Fe de Antioquia, después cruzó al Poblado, donde hay una imagen muy bonita también de nuestro santo patrono y luego llegó a nuestra parroquia, a nuestro barrio, San Blas. San Blas ruega por nosotros.